¿Es el tren, Karim? ¿Sí? ¡Corre, corre, caballo! ¡Viva el blanco! 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 i i i i i i i i i Oh, ¿qué es eso, Karim? ¿Qué es eso, Karim? ¿Qué pasó? ¿Y cayó? ¿Qué es eso, Karim? ¿Qué es eso? ¿Un tres? Oh, no, otra vez. ¿Una vez más? Ahí está. Ahí está. Oh, muy bien, muy bien. Bien, Karim, bien.